¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva entrega del repaso de la actualidad en TF Noticias. Así nos vamos a encontrar y vamos a estar a partir de este momento comentándoles, anunciándoles las noticias más importantes y los temas más interesantes que han ocurrido en las últimas horas entendiendo esto como la actualidad. Vamos ya con el resumen de estos temas en este compacto que les presentamos, los titulares más importantes de esta jornada. TF Noticias. Con Facundo Reyyan. La última patera llegada a las costas canarias llevaba más de un centenar de inmigrantes. Vamos a conocer a última hora Tenerife, Nicolás Orozcos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, estamos muy pendientes del estado de salud de esas cerca de 100 personas que viajaban sobre las 3 de la mañana de la madrugada. Fueron rescatadas por salvamento marítimo ya en muelle. Hasta 8 de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital. Uno, un bebé y otro en estado crítico. Cande Ceballos, portavoz del 112. La mayor parte con síntomas de deshidratación o hipotermia y una de estas personas ha sido evacuada en estado crítico. Además, un bebé también ha sido trasladado al hospital universitario materno infantil de Gran Canaria para valoración. Más de 1.500 personas se encuentran desaparecidas en lo que va de año tras su intento de llegar a Canarias según Caminando Fronteras, una ruta que se considera como una de las más mortíferas del mundo. Barcos con ayuda humanitaria permanecen bloqueados en Turquía, mientras parte uno desde Chipre con toneladas de ayuda. Israel ha lanzado una advertencia a Egipto para que a su vez su gobierno la transmita a Hamas. Queda una última oportunidad para llegar a un acuerdo sobre los rehenes antes de la tan anunciada operación terrestre en Rafat, en el sur de Gaza, donde Tani Jiménez se sigue sucediendo los ataques israelíes. Sí, todo ello en un momento en el que Hamas está estudiando la última propuesta israelí para alcanzar un alto el fuego que permita liberar a los rehenes que permanecen en manos del grupo islamista. Aún así, el gobierno de Netanyahu sigue planeando su anunciada gran operación terrestre en Rafat. Mientras tanto, al menos 24 palestinos han muerto en las últimas horas. Es el balance dado a conocer por el Ministerio de Salud Gazatí, controlado por Hamas. Eleva así a casi 34.400 el número de palestinos muertos desde que comenzó la guerra. Los ataques más intensos se han concentrado en el centro y sur de la franja, especialmente en Rafat. Y también el ejército israelí ha matado este sábado a dos palestinos durante una redada en Jenin, en la Cisjordania ocupada. Y seguimos hablando de más guerra. En Sudán, el creciente deterioro de la situación humanitaria y de seguridad tras cumplirse un año del inicio de los enfrentamientos entre el ejército del país y las fuerzas de apoyo rápido dispara a Sergio Hurtado todas las alarmas. La última voz en denunciar la situación en el país es la de Musa Faki Mahamad, presidente de la Comisión de la Unión Africana. Este sábado ha pedido a los dos bandos que reanuden de forma incondicional una nueva ronda de conversaciones para lograr un cese de las hostilidades duradero y completo. El mandatario ha denunciado el alarmante deterioro de la situación humanitaria y de seguridad en la región sudanesa de Darfur del Norte. En su capital, la ciudad de Elfaser, al menos 43 personas, entre las que había mujeres y niños, han muerto en las dos últimas semanas, según ha informado la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La guerra ha provocado la muerte de más de 14.000 civiles y casi 9 millones de desplazados. En el mundo han ocurrido otras noticias que las resumimos así en formato más breve. La posible renuncia de Pedro Sánchez reaviva la crispación política. España se mantiene en vilo a la espera de conocer este lunes si Pedro Sánchez permanece al frente del Ejecutivo o si decide dar un paso atrás. El líder socialista trata de introducir una nueva narrativa en la campaña electoral, la preocupación por la crispación política. El presidente chino visitará Francia, Serbia y Hungría en mayo. El viaje está cargado de simbolismo y llega en un momento crucial en el que Rusia avanza en el campo de batalla en Ucrania y aumenta las tensiones comerciales entre Pekín y Bruselas. Hasta 160 ballenas piloto de aleta larga encallaron en la costa occidental de Australia este jueves y al menos 26 murieron antes de que las autoridades pudieran comenzar un intento de rescate según las fuentes oficiales. Hayan restos del virus de la gripe aviar en la leche pausterizada en Estados Unidos. Si bien el virus es letal para las aves de corral comerciales, la mayoría del ganado vacuno infectado parece recuperarse en dos semanas según los expertos. Muere un militar español durante un ejercicio de la OTAN en Polonia. El accidente mortal que será investigado se produjo durante el ejercicio táctico Cyber Strike 2024 de la OTAN en un campo de entrenamiento en Polonia. Detenciones por tortura y violencia en una cárcel de menores en Milán. Trece funcionarios de instituciones penales de menores fueron puestos en prisión preventiva y otros ocho suspendidos de sus funciones tras una investigación que descubrió actos violentos y de tortura contra menores detenidos. Los funcionarios están acusados de omisión por encubrir abusos sexuales. Y hasta aquí este compacto con los temas más interesantes ocurridos en las últimas horas. Seguiremos pendientes a más información en próximos boletines informativos. Voici los ruedos de la noche. La alerta es máxima en la región. Irán ha lanzado una ataque lourde contra Israel en la noche de samedi a dimanso. El portavoz del ejército israelí dijo que Irán disparó 170 drones. Hay un micrófono de TF Noticias en el barricano. Sí, estamos esperando la salida del Papa. Es domingo 14 de abril y en el mundo han ocurrido... Voilà por esta compilación compacta de titres les plus interesantes de news y nos vous tiendrons au courant de l'évolution de la situación dans les prochains dultats de la mañana. Y hasta aquí este compacto de los titulares más interesantes. Esto es TF Noticias y seguiremos pendientes a más información en próximos boletines informativos. ¡Suscríbete al canal!